Para esta semana la cesta familiar bajó 169 córdobas con 38 centavos cuando la semana pasada esta había aumentado 126.62 córdobas. Entre los que bajaron de precio están los granos básicos, indicó el director del Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor Marvin Pomares. Los alimentos básicos bajaron 37.50, lo que son las carnes bajaron 83.25, eso es bueno. Tenemos, por ejemplo, el azúcar fue un producto que aumentó 50 centavos, de 13.50 a 14 córdobas. El aceite de granel de 70 córdobas pasó a 61, bajó 9 córdobas, esto es bastante satisfactorio. Por ejemplo, el queso de 90 pasó a 80 córdobas, 80 pero está caro todavía, pero bajó 10 córdobas. El pollo de 48 pasó a 47, la posta de red de 120 a 110, la posta de cerdo aumentó 5 córdobas, de 90 a 95, ¿verdad? Y tenemos las papas de 38 a 33 córdobas, ya viene bajando. Pues recordemos que la papa llegó a costar 48 córdobas en el mercado oriental, la libra. Y ahorita, pues en el oriental la tenemos a 33, bajó 5 córdobas. Esto es bastante satisfactorio. En los productos del hogar no ha aumentado nada, se mantienen estables. Pomares dijo que el frijol bajó 3 córdobas, pero que aún sigue estando caro. Ojalá que la próxima semana logremos que llegue a 28 o a 30 córdobas la libra, porque la gente se estaba quejando mucho por la cuestión del alto precio del frijol, 36 córdobas una libra de frijol, por favor, pues, demasiado caro. Y es, digamos, un producto de la dieta diaria de los nicaragüenses que se come por la mañana, al mediodía y por la noche, junto y revuelto. Entonces, yo creo que, ojalá que se mantengan así, porque mejor los comerciantes vendan volumen y tienen ganancias a que no vendan nada. Noticias 12, Darlen Tellez.